Seguimos con toda la información porque finalmente llegó el día en el que la influencer y cantante Lele Ponce unió su vida en matrimonio con el queridísimo Huayna. ¡Eso! Bueno, la ceremonia se llevó a cabo el sábado 4 de marzo en una lujosa villa de Miami. La novia contó con un cortejo integrado por figuras... Vean esto, vean esto, por favor. Paris Hilton, que fue una de las madrinas. Anita, Kimberly Loaiza y Lola Índigo. Estaba toda la farándula, ¿eh? Y del lado de Huayna estuvieron Manuel y Julián Turizo, Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Montaner cada uno con sus respectivas mujeres, entre otros. Y bueno, entre los asistentes también estuvieron Chayanne, el tío de Lele, que bailó ahí muy bien el vals con ella. Nati Natasha, Becky G, Steve Wacky, Juan Pazurita, Steve Aowacky, perdón. Juan Pazurita, Juan de Dios Pantoja, el influencer y queridísimo Kuno, Domelipa y muchos, muchos, muchos más. La verdad que se veían que estaban disfrutando y pasándolo de lo más bonito. Y uno de los momentos más emotivos de la noche fue enmarcado cuando la pareja tuvo su primer baile al ritmo de Me Muero. El tema de la quinta estación interpretado nada más y nada menos por Natalia Jiménez. Ahí es como que estamos viendo en pantalla, se prendieron todos fuegos al ritmo de esta canción. Y así Lele y Huayna iniciaron, bueno, una vida como matrimonio luego de un sonado noviazgo de casi tres años. Y a mí, a mí me gusta muchísimo la historia de ellos que tienen porque ellos comenzaron siendo amigos, luego él se le declaró el amor, le dijo, ¿sabes qué? Te amo. Y ella le dijo, no, bueno, gracias, hasta ahí. Entonces él se enojó y ya saben qué hizo, llamó a Sebastián Yatra para que le haga como el ganche y que haga una fiesta para volverse a encontrar. Yo me sé toda la fiesta, ¿eh? Bueno.